Estamos en octubre, el valor del mes es misión y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir cantando Quien no tiene una misión, lleva una vida vacía que se llena a plenitud, si Jesús es quien le envía Quienes digan ser cristianos nunca pueden olvidar Quien los llamó para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar Un pueblo discípulo misionero que tiene una experiencia personal y comunitaria Con Cristo, palabra encarnada Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada Con Jesús, palabra encarnada, nuestra vida será transformada